Con el auspicio de Iniciativa Científica Milenio Fomentando el desarrollo de la investigación científica en Chile iPhone 3GS prepago de Entel Universidad Técnica Federico Santa María Líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología Infórmate en USM.cl Metrogas está en nuestra naturaleza preocuparnos por el medio ambiente Vive lo increíble de cada día Nuevo Nokia Lumia Y Red Salud UC Presenta Tecnociencia ¿Sabían ustedes que cualquier superficie como una mesa o una pared puede ser transformada en una pantalla táctil? Bueno, les cuento que hay un grupo de chilenos que está desarrollando esta tecnología La cual no solo se usa para videojuegos o la entretención Sino también para la educación y la rehabilitación Hoy, en Prueba de Campo, conoceremos cómo en Chile las paredes se convierten en pantallas touch Esta es la empresa Ludic, que se dedica a la comunicación interactiva Acá se desarrollan aplicaciones para crear pantallas touch Que sirven para rubros que van desde el marketing y la publicidad Hasta los espectáculos basados en el 3D y los juegos virtuales Como esta cancha de voleibol que se puede crear en el living de una casa Bueno, yo soy re malo para este juego Cuéntame el secreto de cómo funciona este juego Tecnociencia Ludic Y es bien interesante, cómo nace Mira, esto en esencia funciona utilizando la cámara de la Xbox, la Kinect Con un software que nosotros desarrollamos especialmente para convertir superficie en multitouch Por eso es que esta cosa yo llego, la toco y se mueve Esto es una muralla común y corriente De la cual se está proyectando una imagen desde un computador Y la gracia es que esto se transforma en una pantalla completamente touch Multi o pantalla táctil, digamos Exactamente, se puede hacer en una muralla, en el piso, en una superficie un tanto curva Se puede hacer en diversas superficies Este es el controlador Kinect Que es el que permite que estas imágenes se hagan realidad ¿Cómo lo hace? Este artefacto funciona con tecnología infrarroja Y tiene sensores que captan movimiento y distintos niveles de profundidad en un cuerpo humano Esa información se envía a un computador donde un software la procesa Para luego ser proyectada en tiempo real en diversos tipos de superficie Que se convierten así en pantallas touch Lo interesante es que esta tecnología permite usos que se extienden incluso a la medicina Hemos visto autopsias virtuales Los médicos utilizan por ejemplo el reconocimiento del cuerpo tipo mock-up, motion capture Para saber la dinámica del cuerpo y saber cuando un paciente tiene algún problema Alguna alteración motriz También puede servir para operar a distancia Imagínese tal vez que tenga que mirar una radiografía Y no quiero usar mis manos porque estoy operando Entonces una forma es Simplemente más plazo Claro, pasar a distancia con la interacción natural que tuviste Otra de las maravillas del Kinect es la interacción natural a distancia Es la aplicación en la cual nosotros podemos mover una pantalla a distancia Usando nuestras manos como si fuera un cursor del mouse Y sin tocar absolutamente nada Ay, a la vez que ya hubiera Este tipo de aplicaciones incluso se está usando para la rehabilitación de personas con discapacidad motor y cognitiva Que pueden ejercitar movimiento frente a estas pantallas virtuales Y una de las últimas maravillas que están trabajando o aplicaciones que están trabajando los chicos de Ludic es el avatar 2D Quien no es más que poner una cara de un personaje en mi cuerpo Esto tiene aplicaciones insospechadas Y un dato Algunas de las aplicaciones desarrolladas por Ludic pueden ser descargadas gratuitamente desde la web de la empresa El único detalle es que para poder ejecutarlas en casa se necesita el mentado controlador Kinect Muy interesante resultó conocer a estos jóvenes emprendedores que con su trabajo están logrando que la tecnología se transforme en algo cada vez más interesante y entretenido Además han logrado que lo virtual se transforme en algo concreto, en algo real Debo decir que es una prueba absolutamente superada, muy interesante Además que su software está disponible para todo el mundo ¡Excelente! ¡Gracias!